Pedazo de evento que nos prepara Ludia en una semana dedicada a la Navidad, es una barbaridad. Si no te la quieres perder, desde luego tienes que estar suscrito al canal y ver este vídeo para saber qué híbridos vas a poder conseguir, qué dinosaurios van a salir y qué asaltos vas a poder hacer. Así que sin nada más, es hora de dejar las preocupaciones y ser bienvenidos. Y es que vaya tela, tenemos hasta dinosaurios exclusivos tan solo de eventos que vamos a poder desbloquear por primera vez en el asalto máster, que vamos a poder tener el Antartopelta. Y hasta tenemos un montón de criaturas de la era glacial y híbridos legendarios y únicos. Una auténtica locura de evento. Así que no se puede desperdiciar este evento y os voy a decir todos los detalles. Y ojo, porque después de ver este evento, lo vamos a comparar con el evento navideño de otros años pasados para ver si Ludia sigue trayendo eventos que están a la altura. Así que dejádmelo abajo en los comentarios qué os parece este evento, suscribiros si no lo estáis y comenzamos. Como siempre, vamos a ver los dinosaurios que vamos a tener a lo largo de la semana, comenzando con los comunes, que vamos a tener dos criaturas de la era glacial. Dos comunes que van a estar durante lunes y martes, que son los dos días más tranquilos de la semana, antes de todo el evento de navidad. Así que comenzamos con las dos criaturas comunes de la era glacial, que estarán lunes y martes. Solo tenemos dos, son los dos días más tranquilos y una media de 30 intentos, más o menos, porque Ludia no lo pone. Lo estaré tapando yo con mi cámara, pero tenemos Porurracos y Brontoterium. Dos criaturas comunes que, aunque aparecen frecuentemente, son muy buenas para hacer hibridaciones. Y ojo que si vais a por el Brontoterium podéis hacer un combo este evento, ya que tenemos el miércoles y jueves en los raros el Elasmoterium. Y los dos juntos crean un híbrido épico, que vale mucho para los torneos de híbridos de los fines de semana, el Brontolasmus, un híbrido tanque con escudo y ralentización. Pero si os interesa más el PvP, pues no os cabe duda y tenéis que ir a por el Porurracos, ya que este ave del terror nos trae quizás la mejor hibridación de aves del terror que tenemos actualmente. El Porusaura, un híbrido legendario que se hace del Mayasaura, que creo que es exclusivo de eventos, y el Porurracos a niveles 15. Y es que este híbrido lo peta en PvP si lo tenéis un poco bosteado, porque tiene una devastación instantánea, que nada más entrar, ya de por sí es muy rápido, y va a ganar la prioridad y te va a meter un meke de daño por dos, llegando a hacer más de 3.000 de daño. Y en el segundo turno lo puedes o esquivar o intercambiar con golpe y correr. Bueno, y para el que no lo sepa, estoy utilizando una aplicación de lujo, la Jurassic World Alive Fielgit, una aplicación para móviles que vale fenomenal para saber qué hibridaciones podemos hacer, para tener todos los dinosaurios, es una auténtica locura, los tenéis todos, y además podemos hasta calcular el coste que nos va a valer evolucionarlo a tal nivel. Nos va a decir cuánto ADN y cuántas monedas necesitamos. Y después de este pequeño spam que no me ha pagado Jurassic World Alive Fielgit, pero si quieres aquí estoy, yo que te hago publicidad, encantado porque sois una aplicación maravillosa. Nos vamos directos a miércoles y jueves y 5, 5, lo habéis oído bien, 5 criaturas raras. ¿Cuántos intentos? Pues espero que el día nos dé unos 30 y muchos intentos, no lo sabemos, pero 18 se quedarían cortos, como suele ser habitual, ya que tenemos 5 criaturas raras, de las cuales 3 son muy, muy buenas, tanto ellas solas para los torneos como sus hibridaciones. Así que tenemos Entelodon, Megaloceros, Elasmoterium, León Marsupial y Kelenken. Ya hemos hablado que el Elasmoterium junto al Brontoterium nos crean el Brontolasmus, un híbrido épico que para los torneos viene muy bien porque es una especie de tanque con escudo y ralentiza. Pero es que en estos dos días tenemos 5 criaturas raras, las cuales cada una nos da un híbrido diferente para cada tipo en el juego, ya sea para saltos, para raid, para PvP, es una locura. Así que dependiendo de vuestros gustos o lo que os falte, podéis tirarle a uno u a otro. Pero yo os voy a decir por encima cuáles son las hibridaciones que tienen cada uno, para que estéis orientados y sepáis si queréis tener o potenciar o crear un híbrido para PvP, tenéis que ir a por el León Marsupial, ya que nos crea el Tilocatator, vaya máquina de matar. Que en PvP os podéis cargar un Ardentis máxima de un plumazo, ya que con el intercambio cuenta con distracción, así que evitas que te entre prácticamente todo el daño. Después tienen un ataque desangrado y por último tiene un desgarro que quita hasta el 60% de la salud máxima del rival. Una barbaridad de híbrido épico, que además os vale para los torneos de fines de semana épicos. Es una locura, lo tenéis que tener este híbrido sí o sí, si queréis avanzar en el juego. Y es muy fácil de obtener, tan solo necesitamos el León Marsupial y el Sukotator a niveles 10. Y el Sukotator es otro híbrido raro, muy contundente, especializado en sangrado también. Así que para PvP el León Marsupial nos proporciona un híbrido muy contundente, el Tilocatator, que además es versátil tanto para alguna RAID como para los torneos de fines de semana, que es PvP. Pero si necesitáis mucho ADN de una de estas criaturas sería del Entelodon, ya que el Entelodon tiene dos ramas de hibridaciones. El Entelodon Chop, que también nos vale con su venganza para los torneos de fines de semana, poco más, ¿vale? Para PvP en altos niveles no, pero para esos torneos que nos piden híbridos épicos sí que funciona muy bien, porque tiene furia mutua y una venganza en desaceleración y en devastación. Y su otra rama legendaria sería el Entelomut, un híbrido que se hace del Mamur Lanudo, que lo tenemos en las misiones diarias, cada día podemos sacar hasta un máximo de 100 de ADN del Mamut. Y junto al Entelodon podemos crear el Entelomut, que además después tiene hibridación única, que sería el Entelolania, que ya necesitamos la tortuguita Meliolania, que también aparece en estado salvaje, y el híbrido Entelomut a niveles 20. Así que mi recomendación en miércoles y jueves de estas 5 criaturas es el León Marsupial, por supuesto, que hasta él solo para torneos de raros os vale muchísimo, como el Entelodon, que tiene 2 ramas de hibridaciones y necesitamos mucho ADN de estas 2 criaturas. Y llegamos al fin de semana con Viernes y Sábado, y 3 criaturas de la Era Glacial épicas, pero súper épicas son las 3 criaturas épicas de la Era Glacial. Esmilodon, Rhinoceronte Lanudo y Mamut Lanudo. ¡Qué barbaridad! Los 3 son muy necesarios. Y actualmente, durante el mes de diciembre, estamos teniendo en las misiones diarias del juego, pues nos están dando recompensas de Mamut Lanudo. Y es que del Mamut Lanudo necesitamos muchísimo, muchísimo ADN, ya que tiene 2 hibridaciones legendarias, el Entelomut y el Mamuterium. El Entelomut ya lo hemos visto que es junto al Entelodon, y después podemos crear su híbrido único, el Entelolania. Pero es que tiene un híbrido muy contundente, el Mamuterium, que necesitamos el Asmuterium, que también lo tenemos el miércoles y jueves en los raros, y el Mamut Lanudo. Así que podemos combar y crear este híbrido legendario, que nos va a valer también en PvP. Aunque es mucho mejor su híbrido único, el Mamolania. Un auténtico tancazo, que necesitamos. Mediolania, que también aparece en Parques, en estado salvaje, y el Mamuterium a niveles 20. Como veis, de Mamut Lanudo necesitamos muchísimo ADN para poder tener sus híbridos. Y además, aprovechando que nos lo están dando en las misiones diarias, y en este evento, podemos obtener bastante ADN para crear estas hibridaciones. Pero, si ya lo tenéis, o con las misiones diarias os sobra, podéis centraros tanto en Esmilodon como Rinoceronte Lanudo. Y es que el Esmilodon nos proporciona el Esmilocefalosaurus, que es un híbrido legendario muy veloz, que necesitamos Pachycefalosaurus y Esmilodon. Y después, si lo juntamos con la Carbonemis, nos crea el Esmilonemis, que necesitamos ya niveles 20, Esmilocefalosaurus y Carbonemis. Y, por si fuera poco, tenemos Rinoceronte Lanudo, que también es muy necesario para el Monolorino. O el Keratoporcus, hibridación legendaria nueva que obtuvo hace poco, en la última actualización, que necesitamos Arcauterium y Rinoceronte Lanudo a niveles 15. Un híbrido legendario que lo podéis registrar y que os puede valer para las Rai, ya que tiene furia mutua. Y la furia mutua en las Rai vale de mucho para bufar nuestro equipo y purificar y aumentar la velocidad. Aún así, donde brilla el Rinoceronte Lanudo, además de poderlo utilizar en los torneos de fines de semana de solo criaturas épicas, es en su híbrido único, el Monolorino. Monolorino, una bestia parda descomunal, que se hace de dos bestias pardas. El Monolometrodon, que es brutal en PvP, y el Rinoceronte Lanudo a niveles 20. Y llegamos, por fin, al evento eventaco de esta semana, el domingo, donde tenemos dos híbridos para conseguir. Un intento para el Paramolox, el híbrido legendario, y un intento para el híbrido único, el Toramolox. Los dos vienen de la misma criatura, vienen del Parasaurolopus. Es el híbrido legendario y después el único, son de la misma familia. Y los dos son súper, súper necesarios para hacer Rai. Así que si queréis hacer cualquier Rai, teniendo estos dos, vais a ir perfectos. Y es que como podemos ver, el Paramolox se hace del Parasaurolopus y el Stigimolox a niveles 15. Y nos crea un híbrido legendario con posibilidad de curar a todo el equipo, de aturdir y de ponerse escudo con prioridad. Además que tiene resistencias, para ser un híbrido legendario, tiene tres resistencias. Pero ahí no queda la cosa. Después de tener el Paramolox, lo dejaríamos a nivel 20 y nos centraríamos en el híbrido único que planta cara al Gorgo Trevax y al Mortenrex. El Toramolox. Un híbrido, el mejor de todos, que tenéis vídeo por aquí, no sé si lo pondré, si no, luego se me olvida. El mejor híbrido único de apoyo, support, Heller, que tenéis actualmente en Jurassic World Alley. Así que tenéis que ir a por él. Se hace a nivel 20 del Tuohiangosaurus, que aparece en estado salvaje en parques, y el Paramolox. Y nos da un híbrido que se encarga de curar, de curar, dos veces, y sobre todo, por su ataque, el cual hace que ganéis el Array, que es el golpe de aceleración grupal, que gana la prioridad, pega al rival, y además aumenta la velocidad un 50% a todo el equipo durante tres turnos, lo que proporciona que luego le pueda pegar un Ardentis máxima antes al Mortenrex. Así que en el domingo vamos a tener un único intento para el Paramolox y un único intento para el Toramolox. Si tenemos puntería, podremos crear o subir algún nivel al Toramolox, ya que los dos son de la misma familia. Dejar el Paramolox a nivel 20 y centraros en el Toramolox. Y ahora nos vamos ya a ver los asaltos de la semana. Pero antes, os recuerdo que tenemos ya hoy lunes el Gorgotrevax, el último Apex, la última incursión Apex que tenemos en Jurassic World Alive y es la más difícil de todas. Hoy lunes se estrena el Gorgotrevax, así que pronto tendréis vídeo en el canal reventándolo o reventándome él a mí, seguramente. Y en los asaltos, pues más o menos es igual a diferencia que tenemos cápsula de aroma temática de Navidad, el jueves, tenemos los tres asaltos con fichas de potenciadores, 25 fichas de ataque, el martes, 25 fichas de salud, el jueves y 25 de velocidad, el sábado, que son necesarias para poder potenciar los niveles a nuestros híbridos. Así que tenemos los asaltos más o menos como va siendo costumbre todas las semanas a diferencia del viernes que tenemos dos dos asaltos máster juntos el viernes, ¿por qué no has puesto uno domingo? Los dos el viernes para que no puedas cenar con tu familia, para que estés ahí en el juego mientras están comiendo el roscón, no, el roscón es para reyes pues mientras están comiendo las gambas tú ahí haciéndolos asaltos máster a Camonte ahí dándole un asalto bastante sencillo porque se trata de un tanque así que con ir con un destructor de armadura que atraviese escudo y armadura lo vamos a poder reventar así que cualquier destructor tipo Morten Rex Toradolosaur Alosinosaurus Tiranosaurio Rex le vais a plantar cara y nos va a dar 200 de ADN al derrotar el Antartopelta el asalto máster 200 de ADN que nos da lo justo para crearlo y registrar esta nueva criatura épica que además tiene hibridación el Antartobenator que que además tiene hibridación junto al Diplovenator y nos crea el Antartobenator un híbrido que lo vamos a poder conseguir también si estáis colaborando con tu alianza en el torneo de alianzas del mes en el que están dando el Antartopelta y todos los componentes para crear el Antartobenator sin nada más por no hacer el vídeo muy largo me despido recordándonos que el fin de semana tenemos búsqueda del tesoro con recompensas también variadas de lo que le apetezca a Ludia y cada día meteros en el correo del juego que nos están dando regalitos como ADN monedas billetes y casulas de aroma sin nada más ya sabéis lo que tenéis que hacer suscribiros a Larido y yo me voy con un chasquido no te has suscrito suscríbete ya aargh